Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones. Por esa razón, pueden manifestar y expresar abiertamente sus ideas, ya sea de manera individual o colectiva. Las autoridades deben salvaguardar estas libertades y proteger en todo momento su dignidad e integridad. El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato Procuraduría de los Derechos Humanos